Fueron capturados luego de cometer varios atracos en las calles del Agustino. Lo insólito, lo particular, es que estos criminales celebraban sus delitos comiendo pollo a la brasa. Armados y hambrientos, las imágenes corresponden a la captura de la banda Los Come Pollo del Agustino. Por cábala, estos ladrones, tras coronar un atraco, celebraban comiendo un suculento cuarto de pollo a la brasa. Por eso, pese a ser intervenidos y ser sindicados de un atraco con pistola, ellos se mantienen tranquilos comiendo y compartiendo el sabroso pollo. Para coronar el atraco, los delincuentes llegaron a esta pollería. Se pidieron un cuarto de pollo a la brasa para celebrar. ¿Pero dónde nos encontramos? Estamos a escasos 30 pasos de la central de videovigilancia del distrito. Este es el lóbulo La Paz y, doblando, por aquí estaba ya el agraviado, verificando las cámaras de videovigilancia. En esta ocasión, hemos visualizado un delincuente que espera a una persona en una tienda que entra en un alcazo de la noche. La persona compra y saca un árbol y lo asalta. Esta persona se lleva un celular. Observe bien las prendas de vestir de este sujeto, polo blanco con rayas negras y gorra roja. No se olvide de estos detalles, además de las características de la mototaxi que lo traslada. Ahora, a continuación, los come pollo en su real dimensión. En imágenes, tenemos al mismo sujeto. Esta vez, la cámara de seguridad del Girón Ancash lo graba. Entre manos, lleva un arma de fuego, la rastrilla y luego ingresa a esta tienda para robarle el celular a un cliente. Luego fuga, corriendo y subiendo a una mototaxi. Las imágenes no mienten, se trata de la misma persona. Después de una hora, aproximadamente, se logra visualizar a la cámara a unos 30 metros de la central de seguridad, donde hay un restaurante donde se cuadra la moto y bajan a tomar sus alimentos. Como si no le interesase nada, sigue comiendo su pollo, no haciendo caso a una intervención que no teníamos un efectivo policial. Pero no había percatado que se había llamado al agraviado. Luego del atraco para coronar, se fueron a comprar pollo a la brasa. El patrullaje virtual, realizado desde la central de cámaras, logró ubicar a la banda, siendo intervenidos de inmediato, a pocos metros de la central de videovigilancia. Es en ese momento que el agraviado llegó a la central y reconoció de inmediato al sujeto que instantes previos lo había encañonado. Y eso es lo que incomoda. Justamente con todas esas evidencias, siguen saliendo, siguen filtrándose de situaciones. Según fuentes del entorno municipal, la banda ya habría salido en libertad y estaría amenazando a los serenos del distrito. Gracias por ver el video.